El fin de... mi venganza. Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la Gran Guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del río de las almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz. Un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy, ese poder va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. ¡Hermanos! Dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Vamos a estar unidos. Y vamos a permanecer juntos. Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. El Olimpo... ¡Tien irá siempre! ¡Vale! 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 Zeus, tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¡Los titanes volverán a sucumbir! ¡Vale! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme, Trematrosa! ¡Libérame! ¡No puedo moverme! ¡Libérame, Trematrosa! ¡No puedo moverme! ¡Lebribe! ¡Este es el enemigo! ¡Dios, Trematrosa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Acaso me desafías, mortal? ¿A un dios del Olimpo? ¡Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidón! ¡Sal del agua y ven a luchar! ¡Has faltado al respeto a los dioses por última vez, carajo! ¡Arrasaré con todo a mi paz! ¡Suelta mi mano! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Kratos, la muerte de Zeus está cerca. Súbete a mi mano. ¿Pero qué vas a hacer, padre? No puedes seguir escondiéndote tras las faldas de Atenea. Atenea ha muerto por toda esa rabia que te consume, Kratos. ¿Qué más quieres destruir? Las zarpas de la muerte no me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Eres un impertinente. No voy a seguir tolerando tus insolencias. No voy a seguir. ¡Gaia! ¡No podré resistir mucho más tiempo! Si te ayudo, quedaremos los dos. Zeus vuelve a ganar. Por destruir a Zeus, fue por lo que me salvaste de morir. Yo te salvé para servir a los titanes. Permíteme que cumpla mi venganza. Escucha atentamente, Kratos. Tú eras un simple peón, nada más. Tú no debes preocuparte por Zeus. ¡Esta es nuestra guerra, no la tuya! ¡Gaia! He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Cumpliré mi venganza. ¡Gaia! 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 ¡Gueruce dé moi! Nomón 2. ¡Gaia! Does elcopio de los mana para liberar a Dios. ¡Gaia del richtig, escrito y levantarse! ¡Gaia! 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 ¡Ah! Todavía no hemos terminado, Zeus. ¡Las puertas del Hades nunca me han retenido! La muerte no es ningún obstáculo para el decidido, Kratos. ¿Atenia? Te he echado de menos, Esparta. Yo... yo no... Al sacrificarme por el dios Zeus ascendía a un plan mucho más elevado. Aún puedes pertenecer al Olimpo. Las apariencias a veces engañan, Kratos. Como los hijos del Olimpo. Tal vez. Pero recuerda, mi muerte la produjo tu espada. Mi espada buscaba a Zeus. Sé rápida con tus palabras. Mientras hablamos, la guerra por el Olimpo sigue adelante y hace sufrir al hombre. ¡Sufran! La muerte de Zeus es lo único que importa. Zeus no caerá tan rápido como Ares. Para destronar al rey de los dioses, es preciso que busques la fuente de su fuerza. La llama del Olimpo. Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus, ¿y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio? He visto verdades. Donde antes no las había. Quizá este te hará recobrar la confianza. Estas son las espadas del exilio. Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama. Recuerda, mientras Zeus siga reinando, no habrá esperanza para el ser humano. Apaga la llama, Kratos, y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán. ¿Qué es lo que has visto, hijo? ¡Ja, ja, ja! Sabía que volverías, espartano. ¿Me echabas de menos? ¡Ah! ¡Me dereito viéndote, Sofíos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame tranquilo, ya te he dicho que ya he pagado el precio Mantén la calma, dios herrero ¡Fantasma de Esparta! ¿Eres tú? Vaya, vaya, vaya Creía que Zeus ya te habría matado Y yo, que ya habrías escapado de esta cueva Zeus, acabo encerrándome aquí Pero tú eres la razón de que viva atormentado Yo no te hice nada malo, Hefesto Solamente tengo interés en un olímpico Bueno, mientras solo se trate de un olímpico Estoy buscando la llama del olímpico ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin, Espartano? Para cumplir la tarea que me propuse Y ahora dime, ¿sabes algo de la llama? Todos los hijos verdaderos del olímpico lo sabemos Todos respetamos su poder Pero no debes dejarte engañar por su fulgor Ni los dioses ni los hombres pueden sobrevivir a su llama Yo solo necesito encontrarla Si sabes cómo salir del inframundo Seguro que también sabes dar con la llama del olímpico Has resultado ser de gran ayuda, Hefesto No, 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 no No, 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 no ¿Gratos? ¿Cómo es que me conoces? Eres el fantasma de Esparta Todos saben quién eres Todos te tienen miedo No hay ninguna razón para eso Yo no te tengo miedo Me alegra mucho que no tengas miedo El miedo es una carga pesada Yo no soy una niña, Kratos Me da exactamente igual lo que seas Las preocupaciones que tengo son otras Kratos, por favor Tienes que liberarme La búsqueda de la libertad tampoco es sentido No puedo ayudarte Has recuperado la espada del olímpico Que la ira de Esparta cargue tu espada ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Quiero la tristeza ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido, Espartano! ¡Adelante! ¡Estás en tu casa! Esta vez no volverás a salir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El dolor es mi placer! ¡Tu alma solo podrá aportar el hermet! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi reino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!